hola a todos este es un pequeño vídeo de una idea genial mi esposo y yo estamos haciendo un montón de experimentos y bueno nosotros como nos gusta el picante hicimos esto estamos utilizando aquí donde vienen los cartones como como semillero mini green house pues nosotros compramos este este chile este pimentón picante fresco lo abrimos utilizamos la semilla y lo pusimos aquí un poquito de agua y lo tapamos hicimos unos huecos los tapamos le pusimos una piedra para que no se volará y a las dos semanas ya empiezan a crecer mira nuestras mini plantitas de chile picante así que todo se usa mira zero waste de cuando sacaron los huevos y luego pues mira vamos a usar esto que te parece y mira ya tenemos nuestro green house o nuestro semillero y ya os daré actualizando bueno intentarlo es que es muy fácil aleluya hasta pronto